¿Será como dijo Diego Seguí este jueves en Banda Ancha, que lo de Patricia Bullrich es una actuación? Bueno, en realidad el candidato a diputado por la lista de Marcelo Arancibia usó otras palabras, pero ese fue el sentido. En su defensa dijo que la halcona, Patricia, está extremando su postura porque son las reglas de la campaña, pero si llegara a resultar electa, al día siguiente debería hacer lo que corresponde. Esto es, una gran convocatoria y el tan mentado pacto político para sacar el país adelante. En Argentina parece posible seguir conjugando una cosa con la otra, un perfil combativo al extremo con la promesa de una gestión razonable. En ese mismo principio sería el que justificaría su planteo Javier Milei, el emergente libertario que este sábado volverá a San Juan después de unos cinco meses de su última visita, llegará con un discurso cuasi incendiario, con la disolución del Banco Central como bandera, que metió miedo hasta en el círculo rojo o los dueños de la Argentina, como definió Luis Majul cuando hacía periodismo. Milei tuvo que explicarse esta semana en el Yao Yao ante los empresarios más prósperos de la Argentina, todos muy preocupados por el modelo económico del post-albertismo y asociados. El histriónico precandidato presidencial no dejó dudas. Ese es su plan. Atemoriza el impacto devaluatorio que tendría en una economía que ya está absolutamente incendiada. Sin embargo, este discurso anticasta, aprendido incluso en sectores muy populares, a punto tal que aquí en San Juan hubo una verdadera guerra por el aprovechamiento de la imagen del león. Los libertarios genuinos, si cabe la denominación, versus Sergio Vallejos y viceversa, llevaron la puja al límite. No es una cuestión que se liquide en la cartelería. Está también la disputa por la identificación de fondo política ideológica. Esta semana pasó por banda ancha uno de los candidatos que se quedó con la franquicia de Milei, Agustín Ramírez. En tono mesurado, Ramírez ensayó alguna frase más acorde a la intempestividad de Milei. El joven candidato a gobernador dijo que los políticos se han beneficiado a costa de empobrecer a toda la población. Fue un lugar común con el que solamente se puede estar de acuerdo, sea cual fuera el lugar de la grieta donde uno se ubique. Mucho más al extremo jugó Vallejos, quien, a esta altura de los acontecimientos, tenga o no tenga el patrocinio de Milei, ha protagonizado ciertos momentos de tensión como ningún otro. Sin ir más lejos, Vallejos ha perdido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que frene las elecciones del 14 de mayo. No se puede obviar que el lunes pasado enfrentó cara a cara al Tribunal Electoral Provincial por el diseño de su boleta. Cada uno de estos episodios fue capitalizado por Vallejos con el mismo principio útil de campaña. En el país de la grieta, el que se calienta gana, o al menos, esa es la apuesta. Esta semana también llegó a este periodista una de las tantas encuestas que están en circulación. Un estudio extenso, pormenorizado, con muchas variables e indicadores, y un apartado particularmente inquietante. Un histórico dirigente justicialista off the record pidió soslayar el dato de quiénes son los precandidatos presidenciales mejor posicionados en San Juan a esta altura. Y sí, y sí, Milei está peleando los primeros lugares aquí en San Juan, incluso por encima de otros tradicionales que supieron tener altísimo arrastre en esta provincia cuyana. De ser cierta esta medición, y uno tiene el derecho a la duda, el primer análisis se desprenderá del resultado electoral del próximo 14 de mayo. ¿Quién o quiénes serán capaces de captar ese voto ávido de poner a Milei en la urna cuando Milei, en esta elección, no juega? La foto del economista estará en las boletas de los tres candidatos del Frente Desarrollo y Libertad. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Yolanda Agüero, Paola Miers, Agustín Ramírez. ¿Será suficiente? ¿Cuánto de eso terminará llevándose Vallejos de manera inevitable y aportándoselo en definitiva a Marcelo Orrego, gracias a la ley de lemas? En cualquier caso, Milei también correrá un riesgo importante. Cerrando, el año pasado había planteado que sus armados provinciales debían garantizarle como mínimo 10 puntos, un piso de 10 puntos, entre todos, los reconocidos y el hijo no reconocido. ¿Alcanzarán ese porcentaje mínimo de 10 puntos? En las elecciones del próximo pasado, del domingo próximo pasado, en Neuquén y Río Negro, los candidatos libertarios estuvieron muy por debajo de ese 10%. Precisamente eso sería lo que Milei intentaría remediar o prevenir con su visita este próximo sábado aquí en San Juan. Intentará trasladar parte de su audal a quienes lo van a representar en ese super domingo de elecciones, donde cinco provincias argentinas, incluida San Juan, irán a las urnas. Le van a contar las costillas al libertario como el peronismo o Juntos por el Cambio, independientemente de que en esta oportunidad todos se hayan cambiado el nombre. ¿Y Patricia? La presidenta del PRO es quien tiene vínculos más estrechos con Milei. Hace tiempo viene abonando una alianza, a pesar de los ataques del libertario hacia Horacio Rodríguez Larreta y los aliados radicales, todos tildados de zurdos de M. Elisa Carrió, quien también llegaría a San Juan los primeros días de mayo para respaldar a la fórmula de Marcelo Lanzibia y Oscar Marconi, advirtió días atrás en el canal La Nación Más que Mauricio Macri está intentando abandonar Juntos por el Cambio para aliarse directamente con el libertario, con Milei. En el país de la grieta y en campaña, los extremos rinden. Que alcance para ganar, eso todavía está por verse. Jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. No.